Bienvenidos a Xbox TV 164, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. ¿Os acordáis de esas tardes jugando a títulos Disney en nuestra flamante NES? Ahora, gracias a The Disney Afternoon Collection, podrás revivir ese recuerdo. Capcom ha tocado la fibra sensible de aquellos que empezaron su andadura en los videojuegos con la época de una inolvidable NES. La compañía nipona ha anunciado un recopilatorio que recoge 6 de sus títulos más conocidos de la consola de 8 bits, para que volvamos a pasar las tardes disfrutando de buenas plataformas, solos o en buena compañía. El recopilatorio de The Disney Afternoon Collection contará con los siguientes juegos, Chimps Dulls Rescue Rangers, Chimps Dulls Rescue Rangers 2, Darkin Duck, DuckTales, DuckTales 2 y Tailspin, todos y cada uno de ellos en formato Full HD y 1080p, aunque manteniendo la estética clásica sin ningún tipo de mejora gráfica como por ejemplo vimos en DuckTales Remaster. Eso sí, contaremos con interesantes filtros para replicar el tipo de formato antiguo, modalidades extra como enfrentamientos directos contra los jefes, contrarreloj y el museo Disney, donde enriquecernos de la historia que envuelve estos 6 fantásticos juegos. The Disney Afternoon Collection estará disponible de manera digital el 18 de abril en Xbox One, Playstation 4 y PC. Sonic Force llegará a finales de 2017 a Xbox One. Si la semana pasada hablamos de la noticia de Project Sonic 2017, la revelación de su título definitivo, el cual será Sonic Force, hoy te traemos aquí en Xbox TV sus más novedades. Y es que SEGA ha revelado el primer gameplay del videojuego. Desafortunadamente este no sobrepasa el minuto y nos deja con ganas de ver mucho más. SEGA también ha aprovechado la ocasión para revelar el tema principal de Sonic Force. Dicho tema está compuesto por Tomoya Otani, Sonic Adventures 2 y Sonic Heroes está entre sus títulos. Te adelantamos que es bastante bueno y logra transmitir ese tono de velocidad y diversión que debe de estar presente en todo videojuego de Sonic. Te recordamos que Sonic Mania, el segundo proyecto de Sonic para 2017, se ha retrasado y puedes tener más información al respecto en ComunidadXbox.com. Ya han sido algunas las filtraciones que se han hecho sobre una posible secuela de Solverbal Horror de Evil Within, distribuido por Bethesda e ideado por el gran Mikami, padre de otra de las grandes sagas del género, Resident Evil. Esta vez nos llega una nueva desde NeoGaz, donde el usuario Dusk Golem ha publicado una oferta de trabajo para Psycho Break 2, lo que sería lo mismo de Evil Within 2 en Europa y América. En ella piden una persona para reportar bug de la supuesta nueva entrega, que sepa hablar inglés y japonés para Xbox One y PlayStation 4. Como curiosidad, es un empleo temporal con jornada de 8 horas más un descanso durante cinco días a la semana, y un salario bruto, o eso creemos, de 1.400 yenes la hora, es decir, 11,56 euros la hora, lo que llevaría a un salario bruto de más o menos 2.774 euros. Nada mal para reportar bugs, ¿no crees? Bandai Namco ha anunciado la planificación de contenido por lanzamiento para Tekken 7. Con la hoja de ruta en la mano, repasamos aquellos elementos que llegarán tras el lanzamiento de uno de los simuladores de lucha más esperados de este año. Al menos dos personajes invitados de otra saga se añadirán mediante contenido de pago. Cada uno contará con un escenario propio, además de trajes nuevos. El pase de temporada incluirá el siguiente contenido. Para el verano de 2017 tendremos nuevos modos de juego y más de 50 trajes nuevos. Para el invierno de este mismo año, el primer personaje invitado. Para ya, el año que viene, en primavera, segundo personaje invitado. Y contenidos extras del pase de temporada, que serán 35 trajes metálicos exclusivos. Todo el contenido citado anteriormente se podrá adquirir mediante el pase de temporada, o bien de forma individual. Además, introducirán mediante actualizaciones nuevos paneles de personajes gratis para todos los jugadores. Tekken 7, como sabes, tiene previsto su lanzamiento el próximo 2 de junio en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Blizzard Entertainment ha anunciado la fecha de lanzamiento para Orisa, la nueva heroína que se incorpora al plantel de personajes de Overwatch. A principios de mes, la compañía desveleó información sobre un nuevo personaje para el juego y finalmente presentó de forma oficial a Orisa. Los rumores acerca de quién podía ser el nuevo personaje fueron muchos, incluso se llegó a pensar que la nueva incorporación sería el tan esperado Dawn Fist, algo que finalmente no ha sido así. Los creadores de Overwatch han desvelado por fin la llegada definitiva de Orisa al juego, siendo así el personaje número 24 del plantel de personajes. Mediante un vídeo comentado por sus propios diseñadores y que estás viendo, podemos ver cuál ha sido el proceso de creación de este personaje, así como su papel dentro del universo de Overwatch. Orisa llega hoy mismo, 21 de marzo de 2017. Ella es un robot creado por la joven científica Effie Oladel, una experta en robótica con apenas 11 años. Effie construyó a Orisa con los desechos de otros robots caídos en el ataque a Numbani. Además, comentar que el rol del personaje será tanque, aunque gracias a su gran versatilidad y su kit de habilidades tendrá una fuerte vertiente ofensiva. ¡Suscríbete al canal!